¿Y qué hacemos hoy? Nada y un poco más de nada y, disfrutar de la paz y tranquilidad. ¿Qué es esto? Parece un portal. Creo. Brinquemos. ¿En serio no se te ocurre la cantidad de peligros que podrían estar en él? ¿En serio? No se te ocurre la cantidad de peligros que podrían estar en él.